Salimos de una griega, en la cama Desde entonces dormimos, dando vueltas en la cama Salimos de un pedazo de cielo, que pudre la canzana Salimos del baile, la botella y la baraja Salimos de un sueño, un sueño de agua salada Salimos del yunte y de los ríos y de combate Mi carril del fanatismo a los partidos y a la iglesia y al bolsillo Salimos de un pozo, donde ya no queda agua Salimos de un pueblo, que en silencio se leaba Y salimos de donde se reúnen todas las caravanas Salimos de un monte, con cadillos en los pies Salimos de un bosque, de azúcar y café Salimos del centro y del calor y del machismo y del amor al conformismo y del Salimos de un pueblo, que en silencio se leaba Y salimos de un pueblo, que en silencio se leaba De la playa, de la luna social, de la envidia cara y media Y de la estupidez y sed, que sentíse menos preso por ser de aquí Y así salimos a los pasos, y así aprendimos así Y así salimos a los pasos, y así aprendimos así Y así salimos a los pasos, y así aprendimos así 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 Y así Y así aprendimos así Y así